Tenemos el reto y la oportunidad de poner en marcha las inversiones de los fondos europeos para la reconstrucción. Esta tierra ha dejado pasar muchos trenes, demasiados. Este probablemente será el último, el último que nos permita disponer de los fondos y recursos para poder crecer y modernizarnos, para reindustrializar, para cambiar nuestro modelo económico y productivo, para hacer frente al reto demográfico, para darle voz por fin a esta tierra vaciada pero orgullosa. La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, la transición justa, la digitalización, la innovación, la igualdad, el desarrollo rural, el fortalecimiento de los servicios públicos son los objetivos por lograr. Pero para ello hace falta un proyecto, un rumbo del que esta tierra ha carecido durante décadas. Y hace falta el concurso de todos y de todas. No es la primera vez que llegan fondos ingentes de fuera que son desaprovechados, que son malgastados. Pero esta vez no. Ahora no. No. Entre todos seremos capaces de afrontar los proyectos que necesitamos. Se lo debemos a la gente de esta tierra. Se lo debemos también a las generaciones futuras. Ya son demasiadas, demasiadas, las generaciones que han visto marcharse a sus hijos y hijas por falta de oportunidades. Mi compromiso es que esta sea la primera generación, después de mucho tiempo, que se pone en pie y levanta el futuro de Castilla y León.